El Centro Democrático trabaja de la mano de los colombianos en la construcción de un mejor país. Esta es nuestra visión. Con mano firme vamos a recuperar la seguridad democrática. Nuestro partido está trabajando para que los ciudadanos apoyen a la fuerza pública y de policía con la red de cooperantes. Vamos a penalizar la dosis mínima y vamos a judicializar a los menores de edad para quitárselos a las bandas criminales y a la calle. El país tiene que erradicar los cultivos ilícitos. Tenemos la cifra récord de 188 mil hectáreas de cultivos ilícitos y más de 900 toneladas métricas de cocaína. Esa es violencia latente. Los cultivos ilícitos son el motor para toda la violencia de los grupos ilegales. Además, envenenan nuestros niños y están generando enorme caos con las bandas criminales. El Centro Democrático defiende la fuerza pública. Vamos a darle el presupuesto que necesita, a devolverle su capacidad de inteligencia y operativa, a mejorar el servicio de sanidad. Vamos a procurar la nivelación salarial que tanto se le ha prometido. Y vamos a protegerla de una justicia que favorece a las FARC. Para que haya seguridad se requiere que la ciudadanía trabaje solidariamente con las autoridades. Por eso Centro Democrático propone el programa CASA, los centros de acción solidaria anticriminal para alimentar esa solidaridad que es necesaria en el trabajo con las autoridades. En el Centro Democrático defendemos la seguridad como valor democrático. Necesitamos fortalecer nuestra fuerza pública, la capacidad de la policía en las ciudades y recuperar el trabajo con la comunidad, con informantes y con consejos de seguridad cada semana. Defender la seguridad es defender la democracia. Centro Democrático, la esperanza de Colombia. 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 Gracias.